Vamos a ir por la revolución amigos, ahora Siempre me quiero ir por la revolución y nunca me voy Pero no me voy porque el tráfico está medio feo Bueno, si está abierto, no, si por arriba Si está cerrado, pues ya no, ya no podemos, muchas veces cierran Ya no voy a alcanzar a pasar por aquí Bueno, ese sí pasé, el otro El Amnesia Show Girls Me metí en el segundo carril Si me dan chance, me voy por la Rebo, si no ¿Cuántas personas se extraña la revolución amigos? La revolución era anteriormente uno de los lugares que se venía a divertir Porque había muchos discos Había mucha gente, mucho turista Así es de que se agarra mucho cura, como el Mikes El... ¿Cómo se llama? A ver Ay, no me acuerdo ahorita de otros nombres Pero sí había varios, eh Había varios Varios discos aquí En la Rebo Muy famosas Toda la gente se venía a... Como le dice un amigo Voy a tirar rostro a la Rebo A la Rebo A la Rebo A la Rebo, a la Rebo Vámonos por aquí, por la Rebo ¿Cómo se llamaba? El Mikes Los otros eran... Eran... Table Dance El Sanzo sí El... El otro era... No me acuerdo cómo se llamaba el otro Ay, ¿pa' qué me estupas haciendo aquí? Yo pensé que ese amigo se iba a parar aquí Y se fue Aquí estamos en la Revolución y Octava Donde anteriormente a una cuadra A mi izquierda estaba a la 8 Ahorita ya es un... Parque Un área verde Aquí está la High Alive High Alive High Alive Bueno, ya pa' qué me voy pa'ca Ha cerrado aquí, era pa' este lado Pa' allá arriba No, no sé qué van a hacer Voy pa' allá Ah, ya dije que voy pa' allá Y me voy pa' allá Cuatro, tres Ya va a cambiar aquí en César Hotel César Hotel César El otro red Ahí está El otro Conco En En Ellos